Es un problema lo que tenemos y yo no sé si las diferentes administraciones realmente son conscientes o no de lo que está pasando en Córdoba. Desde Ciudadanos pensamos que hay que dar un paso al frente, pero un paso al frente para que realmente nos saque de la situación en la que se encuentra Córdoba. No tenemos que estar quejándonos todo el día, sino realmente hay que hacer un proyecto de futuro a 20 años vista y saber qué medidas hay que llevar a cabo para ver qué Córdoba queremos de aquí a 20 años.